La Bambina No, 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 no. Abrimos la puerta, tenemos ventilación, tenemos gas y está saturado de gas, está lleno de gas. Los bomberos abrimos la puerta y empezamos a trabajar, pero por eso llevamos el explosímetro. Estamos trabajando, pero no lo damos para él. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que la cantidad de gas que había, que estaba en el límite superior, no ardía, pero cuando se ha abierto una puerta de la habitación, han petrado al aire. ¿Y qué ha ocurrido? Han dado dentro del rango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!